Ok muchachones, entonces esta es la diferencia de por qué yo pongo los clavos ahí en la mitad que me dicen que por qué los ponga en la mitad por esta sencilla razón porque cuando yo pongo este aquí ya les voy a explicar qué me dicen que le pongan los clavos en esta línea no le voy a poner los cables en esta línea por una sencilla razón les voy a explicar por qué porque esta es la parte de atrás del chingón, mira si usted le pone, este va a venir aquí este esta gomita que está aquí va a tapar los clavos se van a derretir con el sol con el calor y tapa el clavito aquí diría usted poner los clavos, no en la línea blanca si usted los pone en la línea blanca que me dicen, ay póngalos en la línea blanca que están mal, no estos chingos no los llevan en la línea blanca porque si yo los pongo en la línea blanca por ejemplo, aquí en la línea blanca veámoslo aquí cierto que sería la línea blanca yo veo que quedo arribita de la línea blanca ellos quieren que lo pongan en la línea blanca cuando usted pone este chingo pongamos el originini mira que va a venir acá acá echele ojo viene aquí cuál de los dos tiene más posibilidad de que se oxide con el tiempo y le entre agua este o este el de abajo mira y eso que lo puse arriba que lo voy a poner donde ellos quieren que yo lo ponga en la línea vamos a buscar una línea para que es que para ponerlo en la línea me toca centrarlo bien ahí jaja y belleza quedó en toda la línea así como ustedes quieren la línea entonces yo voy a poner este chingo aquí este chingo aquí miren mis muchachones que el agua viene por aquí se mete por aquí y se va a meter un poquito por acá y se va a humedecer y este este tornillo o este clavo o este como usted dice que lo pongan en la línea va a tener el 99.99.9999999999% que se oxide con el tiempo pero este no este no muchachones ok entonces los clavos vienen en esta línea de aquí estos chingles se llaman HDZ que le hicieron este espacio más grande para eso mismo hay otro que tiene la línea por aquí si usted ve que tiene una linecita blanca por aquí arribita bien separadito de la línea esta entonces a eso si le tiene que poner clavos en la línea blanquita ok entonces esa es la diferencia la otra es si usted mira aquí esta linecita blanca que está aquí es prácticamente la línea de este de aquí arriba si usted lo mira si usted lo ve entonces cuando usted le pone un clavo aquí usted también está cogiendo este chingo entonces tiene 6 chingles de este y 6 de este serían 12 12 chingles ve 12 clavos 12 clavos ok no se vayan a burlar muchachones es que el caso ese es hambre que tengo ahorita 12 clavos mira entonces un clavo aquí y nos fuimos aquí ya seguimos para allá ok los dejo voy a empezar acá y les explique lo del clavo por eso los clavos yo se los pongo le pongo los clavos vamos a poner solo hasta aquí porque tengo que ponerle de allí ok muchachones y ya y vamos a darle ok no se me estresen no se me espongen no se me achicopalen que la vida es muy linda no se me agüite sino es lo dejo